¿Se puede saber, obviamente, omitiendo casos? Vi a *** de niños. Ok. Me llevan al niño. Terminamos la comida, nos paramos y le dije, a mí no me vuelves a pegar. Claro. Inmediatamente cuando llega una persona, yo sé a qué viene. ¿Y qué palabras o qué es lo que yo tengo que ayudarle a esta persona? Cuando alguien se dedica a lo esotérico, como tú lo haces, se acaban relaciones, se acaba vida social, se acaban muchas cosas que una persona que quizá trabaja en una oficina o como tú que fuiste mucho tiempo contadora o auxiliar contable, que tu papá es una persona que tiene, de hecho, pues un lugar donde las personas asisten a consultas contables. Viene este cambio y te das cuenta que no es un trabajo agradable hasta cierto punto. Tú a lo mejor amas, es tu pasión, te gusta. Ahorita ya tienes un canal de TikTok donde usas ya una indumentaria, donde ya presentas cosas diferentes, utilizas ya más técnicas, pero la vida personal, ¿cómo ha cambiado en Victoria Holística? Hola, Omar. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy agradecida contigo y con todo tu público, con todos tus seguidores. Quiero dar un agradecimiento especial a lo que son mis clientes de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Un fuerte abrazo. Un abrazo a todos ellos que están viéndonos. ¿Ha sido difícil, Victoria? Sí, sí, muy difícil, Omar. Más complicado de lo que uno puede imaginarse. Porque uno piensa que al tú dedicarte a hacer endulzamientos, que ya los haces, a hacer este tipo de rituales como para abrir caminos, para que nos vaya bien, puedes hacer lo mismo contigo y te va a ir de maravilla y vas a conseguir las parejas soñadas, el Príncipe Azul y la vida soñada. ¿Es cierto? No. Alguien te tiene que ayudar. Tú ayudas a las personas, pero alguien más te tiene que ayudar a ti. No puedes tú ayudarte. Y más en temas del amor. Y aún así es difícil. Sí. ¿Tienes pareja actualmente? No, no tengo pareja. ¿Por qué no tienes? Las pocas parejas con las que he salido a partir de todo esto piensan que los embrujo. Sí, sí, claro. Hubo una ocasión en la que estábamos en una comida con una pareja y su mamá me preguntó ¿a qué te dedicas? Y yo le iba a contestar. O sea, soy holística. Yo le iba a decir soy terapeuta holística. Y cuando le iba a responder esto a la señora me dice, la pareja con la que estaba me mete una patada en el pie. Ok. Y le dije a su mamá ella es psicóloga. ¿Le dio qué pena? Pena decirle dijo mi mamá no le digas estas cosas. ¿Y tú qué hiciste? No. Terminamos la comida nos paramos y le dije a mí no me vuelvas a pegar. Claro. Yo no le iba a decir algo que a tu mamá la ofendiera. Creo que el amor debe aceptar o sea, si te conoció así no le mentiste no le dijiste soy psicóloga. Dije, soy terapeuta. Pero él sabía de tu consultorio y todo. Sí, sí sabía. O sea, yo nunca le mentí. O sea, siempre le dije la verdad. Y ahorita su mamá está sabiendo que soy este bruja. Que eres bruja. Ok. Oye, Victoria hay una situación que está ocurriendo en donde se unificó digo hay diferentes rituales diferentes tipos de trabajos en todo el mundo. Si yo te hablo de la santería bueno, pues estamos hablando de una región en especial que viene desde África Haití, Cuba República Dominicana México hay un mestizaje. Pero podemos hablar también de rituales argentinos de rituales brasileños que son totalmente diferentes allá tenemos mucho umbanda quimbanda o sea, tenemos diferentes tipos de rituales se trabajan de la misma manera porque no puedes trabajar un entierro mexicano igual que una su equivalente de entierro argentino se trabajan diferentes o qué haces tú porque ya estás hablándome de que estás atendiendo a medio mundo. Ah, mira, ahora sí que cada región y cada país maneja también sus formas de trabajo en temas de brujería y el mexicano sabemos que también somos una potencia en nivel de brujería también somos muy buenos somos extraordinarios y cada persona desde su trinchera sabe cómo cómo va a manejar cada situación hay gente que hace vudú hay gente que hace embrujos hay gente que hace hechizos pero cada quien va formulando como su propia intención o su propio trabajo sus métodos de trabajo ¿tú puedes quitar un embrujo brasileño de un banda o un kimbanda con una técnica que estás haciendo mexicana? No si llega la persona dependiendo cómo yo la vea ya lo canalizo con un brujo o sea alguien que tenga todavía más conocimientos para yo también no meterme en algo y errar y equivocarme o sea si tienes tú que tener también el no puedo todo yo o sea si hay personas que tienen más conocimientos que tú y que tú los puedes orientar con otras personas ¿sabes qué? hasta aquí yo puedo llegar y ayudarte te canalizo con alguien más que te pueda quitar este embrujo que tú traes sí porque hay mucha gente que miente por cobrar yo te quito todo y no es cierto no no sí hay que tener muchísimo cuidado y uno se da cuenta desde terapeuta llega una persona embrujada o hechizada y dices no esto yo me arrebasa la puedo ayudar hasta cierto punto de mis terapias pero yo sé que con dos o tres o cuatro terapias esta persona no le voy a poder ayudar porque ya trae algo más profundo ¿puedes dañarla? si intentas si sigues intentando sin saber también me pueden dañar a mí de hecho tengo muchísimas amigas santeras y también clientas que van a visitarme y siempre me dicen protégete mucho Victoria porque cuando nosotros mandamos a hacer un trabajo y más de muerte nuestros muertos tomamos se nos monta el muerto y nos va a avisar quién está ayudando a la persona que queremos perjudicar y nos dicen también tu nombre entonces la brujería se rebota a ti y se rebota a tu cliente es muy delicado hasta ayudar aunque sea holístico es muy delicado no haces una vamos no eres una pachita que estás directamente con órganos que estás directamente abriendo cuerpos que estás haciendo una transmutación con tu mismo paciente pero si estás compartiendo su energía eso es lo peligroso ¿no? sí te quedas te absorbes energía de las personas y aún por más que te protejas que te cubras el ombligo tienes muchísimos métodos también de rituales de algunas cadenas especiales pero hay cosas que te arrebasan como terapeuta que por más que quieras ayudar dices aquí yo no puedo ya esto ya se sale de mi control y de mis manos tiene que entrar alguien que pueda ayudar a estas personas han llegado personas que tienen exorcismos y dicen es que nadie me quiere atender pero yo soy más holística y digo ¿cómo le hago? y obviamente conoces a muchísimas personas en tu camino y ya tú los canalizas con gente que se dedica a hacer exorcismos porque si tú lo quieres hacer puedes provocar un peor daño en la persona ¿te han invitado a ser testigo de alguno? no pero sí me llegó un cliente que tenía ya se le posesionaba algo y me dices que me siento mal porque se posesiona eso en mí no en cualquier momento es como en ciertos en ciertas horas del día ¿se posesionó? se posesionaba no, no, no porque yo en ese momento le marqué yo a una maestra y le dije maestra está pasando esa situación ¿cómo lo puedo ayudar? dice no a mí tráemelo porque yo sí me dedico a hacer exorcismos y fuera de que lo vas a ayudar se le pueden pegar más cosas a él porque con un Ave María y un Padre Nuestro eso no se quita no, claro no, no y lo canalicé con otras personas porque también yo puedo chupar la energía de esa persona yo lo único que sé es que cuando veo a esas personas yo no lo puedo estar viendo a los ojos ¿te has quedado con cosas en este trayecto? ¿cuánto tienes? digo, tenemos un programa previo pero hay gente que te está conociendo por primera vez ¿cuántos años tienes en esto? dos años dos años eres muy nueva sí y tienes ya mucha gente que me ha escrito que les has ayudado mucho eso me da mucho gusto y también quiero pedir una pequeña disculpa tengo muchísimos mensajes en espera y a veces se molestan porque no les contesto pero en verdad estoy ya muy saturada entonces si las personas que me están viendo y son nuevas no es grosería ya tengo muchísima gente qué bueno me da gusto pues ya te dedicas esto de lleno y no lo estabas haciendo o sea eso está padre oye en estas en este haber de dos años o sea que tenías que un año y medio cuando nos conocimos aproximadamente aproximadamente ¿qué has implementado nuevo? veo que sigues teniendo tu campana este tibetana tibetana tu bola de cristal que esta bola de cristal a mí me parece de lo más místico que existe o sea yo no puedo ver una hechicera ni siquiera en una película en una caricatura en algún lugar sin su bola de cristal es emblemática pero es raro ya hoy que alguien lea bola de cristal veo flores ¿por qué? rosas ¿por qué? hago curación con rosas ok que las rosas son las más curativas las flores más curativas en el mundo lo que son las rosas y las orquídeas ok y ayudan a sanar a una persona cuando está en estados de crisis ¿cómo se hace? si se puede ah si la persona me trae a mí su rosa la observo y le digo a la persona háblale a la rosa se la ponen en el oído se la pone en el corazón y la rosa les indica cosas ok las rosas hablan Omar ok no si te creo perfectamente es naturaleza si y cortamos todos los pétalos y yo les lavo los pies a las personas con las rosas yo les hago un masaje agua caliente y me pongo a lavar los pies de las personas ¿sabías que eso es bíblico? eso es algo impresionantemente energético lavarle los pies a alguien y de hecho las personas que estén a punto de partir es muy recomendable que se les hagan baños de rosa a alguien que tenga ahorita un problema de crisis tiene que ir contigo obviamente si se hace una técnica una dinámica y una meditación especial con la rosa si no está contigo no agarren rosas porque mira tenemos mucha gente que nos ve que le dices con una rosa y ahorita ya fue ya pidió una docena y ya está hablándoles no es así hay un proceso sí sí hay un proceso pero pero también si en estos momentos alguien en verdad se encuentra triste y tiene problemas del amor puede comprar una rosa rosa o una rosa roja en verdad escucharla ellas te hablan ponerla en tu corazón pones una vela y pides con todo tu corazón que esa tristeza que sientes entregasela a Dios ok ok y que la rosa también te ayude a sanar esa emoción que tienes estancada tú trabajas con energías Victoria pero trabajas con Dios sí o sea tú no para la gente que nos está viendo tú no involucras deidades malignas no no y siempre respeto conmigo llegan santeros han llegado también gente devota a la santa muerte y siempre se les pide permiso a las deidades que ellos creen en las que ellos creen y se se trabaja con todo tipo de personas no discrimino oye fíjate que híjole es muy extraño esto tú sabes todos los amigos que tengo tengo amigos de todas las religiones todos los cultos todos los rituales todo y me da mucho gusto porque he sabido entre ellos que me dicen oye fui con tal oye pero pues tú eres babalau sí pero me ayudó mucho ok tengo amigos dos amigos sacerdotes que han ido ya con brujos que han ido y contigo llegan igual santeros me imagino que llegan paleros llegan no sé hasta brujas cristianos cristianos fíjate que esto no lo podemos estar hablando 20 años atrás este programa hubiera sido censurado en este momento porque no había una se puede decir sincretismo no había un sincretismo el cual uniera a tantas dogmas a tantas doctrinas yo pienso que si todos los dogmas o todas las doctrinas funcionaran no habría ese sincretismo pero bueno cada quien confía en lo que le sirve me da mucho gusto que hayan ido contigo también tuvimos apenas a Alejandro Gallardo que es una persona también igual que tú con mucho poder y es lo que me decía conmigo van psicólogos sacerdotes brujos brujas santeros esto se está esto es nuevo esto no pasaba hace 10 15 20 años está evolucionando la manera en que las mismas personas se curan o sea jamás hubieras imaginado que un brujo o una bruja fuera contigo no de hecho en parte no están peleadas pero si hay muchos contras en el tipo de sus rituales porque para empezar tú trabajas con Dios ellos no o sea está padrísimo que sientes tú sientes la energía cuando llegan este tipo de personas porque van cargadas sí inmediatamente cuando llega una persona yo sé a qué viene y qué palabras o qué es lo que yo tengo que ayudarle a esta persona o sea me empieza a llegar información y hasta donde yo pueda ayudar también a la persona se me es permitido decirle porque también tú no puedes entrar más allá en su vida tienes que ser muy respetuosa donde Dios me muestre que tengo que decirle a esa persona se dice también cuando yo ya no veo más ya no le puedes decir más porque lo que necesitaba saber esta persona ya se lo dijiste qué es algo que no vamos a hablar de ningún paciente en especial no vamos a hablar de ninguna situación qué es algo que te hayas callado de alguien que van a morir ok cuánto tiempo después ya no veo yo cuando los veo yo ya no veo un futuro ok no veo más no puedo ver más y en mi corazón lo sabe que esa persona va a partir no le puedes decir se ayuda con alguna terapia para que en este proceso él esté bien dejarlo lo mejor lo más tranquilo posible puedes alargarle una vida como un santero como una yaya como un palero si se me dice lo tengo permitido pero si yo no tengo permitido decirle no puedo ir con su destino en contra de su destino si yo veo brujería claro le comento y lo puedo canalizar con alguien que se dedique a poderle más bien quitar como el hechizo o la brujería que él traiga o sea hay muertes naturales que tienen que pasar que tienen que pasar pero también hay muertes forzadas que son las personas que entregaron que enterraron que ya les dieron un destino de muerte pero por otra persona que los odia llamémosle así esas personas son las que si tú puedes ayudar si las del destino no ahí no te metes no no te tienes que meter ¿has intentado hacerlo en alguna ocasión? no o sea mi propia alma o mi propia esencia me dice no no puedes no le digas porque para mí Dios es el único que sabe cuándo vamos a morir él nos da la vida y él nos la quita pero he escuchado en muchos casos de alargamiento de vidas es más no he escuchado fui testigo de un alargamiento de vida con una persona que no debería de estar viva y está viva y ese trabajo se lo hizo una persona que trabaja con la santa muerte ¿qué pasará allí Victoria? ¿habrá un permiso o a lo mejor se hablará muy bien la santa muerte con Dios para decirle te lo préstamelo tantito ¿qué crees que ocurra allí? porque esa duda tiene mucha de la gente que nos escribe ¿cómo se hace un alargamiento de vida? pues mira así como hay gente que se dedica a hacer las terapias holísticas lo que yo hago que es como más como espiritual y tema emocional hay personas que por medio de sí de la brujería hacen cosas que tal vez no es el destino de las personas o sea si te metes en más bien te cruzas es una línea muy delgada entre ayudo pero creo que su destino era morir o sea no hay no hay mucho que hacer cuando cuando ya está una fecha pactada ahí vemos uno de los casos más famosos en la historia universal que es el de Dorian Gray ayudado por una energía superior a una entidad que guarda su vida o guarda más bien su vejez y su hora de morir en un cuadro cuando este cuadro es destruido Dorian Gray es también destruido se hace muerte o sea se desintegra porque él ya no debería de estar en esta vida hay muchos testimonios de gente que le le dicen que van a morir en seis meses y duran seis, diez, quince, veinte años está el testimonio de una persona estadounidense con mucho poder adquisitivo que le habían avisado o le habían dicho ya que su muerte tenía que ser en seis meses y creo que le están dando vida hasta los ochenta o sea tiene sesenta años son veinte años más ¿crees que haya alguien que pueda hacer eso en el mundo? sí muy pocas personas pero sí lo pueden hacer pero también esa persona ya estaba destinada a poder ayudar a esa otra persona si hay personas que se cruzan en tu camino para poderte ayudar así como hay gente que se cruza en mi camino para poderme ayudar si era su destino lo llevarán a curarse y a que pueda salvarse si no era su destino nadie le podrá avisar hay gente que te dice yo tenía que venir con usted yo hasta soñé te soñé me soñé aquí sabía que tenía que venir a este lugar sí hay personas que inmediatamente me ven y me dicen tú me vas a ayudar y yo también te tenía que decir esta información normalmente hay personas que también las canalizan muchísimos clientes y yo estoy canalizándolos y también ellos me van dando información es como yo les ayudo pero ellos también me están ayudando y yo aprendo muchísimo de las personas así como yo también ayudo con mi granito de arena ellos también me ayudan fíjate que tienes toda la razón te voy a decir por qué una de las terapias más fuertes es la ayuda o sea es un algo que puede sonar ilógico pero llega alguien y le dicen necesitas ayuda sí ah entonces espérame tantito le vas a ayudar a esta persona espérame pues yo soy el que necesito la ayuda tú quédate aquí llega alguien más amolado que esa persona con un trasfondo más fuerte y esta persona lo ve y dice este amigo si necesita más ayuda que yo lo empiece a ayudar y no se da cuenta que está ayudando para su recuperación será lo mismo más o menos parecido lo de ustedes o sea retribuyen energía sí cada persona está también destinada que tú la conozcas que le ayudes y esas personas que ellas también te ayuden ok así tenemos como una conexión todos de cierta forma ya sea de otras vidas pasadas como de estas que yo te hice favores en la otra y yo te vengo a ayudar ahora en esta y ser personas clave para poder ayudar a otras ok oye me gusta que tú vas muy a la antigua no no por tu forma de vestir ni nada digo traes un atuendo de más de que te gusta las wiccas fueron las que utilizaron mucho el atuendo que traes pero antes de las wiccas tenemos hechiceros empezaron con hombres los hombres empezaron a utilizar el atuendo ahorita ya se usa más y se representa más en bruja pero los hombres fueron los primeros que eran hechiceros la mujer no podía ser hechicera la mujer era una hereje era una profana si intentaba hacer algún trabajo de alquimista esos fueron los primeros pero ahorita digo ya con la igualdad todas las mujeres y me parece fantástico porque yo creo que para mí una mujer es más sensible para ayudar el hombre es un poco más fuerte como que toma las cosas un poco más a la ligera y te dice a ver aquí están las cosas así y ayúdate de esta parte ustedes entran más al corazón al alma al espíritu porque tienen más paciencia porque están hechas o fueron diseñadas para para comprender otra vida no por nada son mamás o sea les dieron unas capacidades diferentes a las de nosotras pero a lo que voy exactamente es a esto tú tienes ahorita un atuendo y veo que tú manejas mucho artes que ahorita los brujos modernos y las brujas modernas ya no les interesa tanto por ejemplo lees el café el leer el café es de dos siglos atrás tres siglos bueno más pero ya oficialmente que se ponían en las esquinas en España por ejemplo las gitanas y todo eso tenemos cinco o seis siglos atrás ¿por qué te gusta todo este tipo de situaciones? ¿crees que tu vida pasada tenga que ver algo? sí totalmente yo siento que en mi vida pasada también fui bruja y nunca hay que estar avergonzado de lo que uno es y más si lo haces con una forma de ayudar a las personas nunca nadie se sienta avergonzado de lo que hace y más si lo va a hacer para ayudar a alguien más ¿cómo lees un café? tengo la duda o sea ¿lees la taza? ¿le tiene que tomar la persona? ¿cómo es? para que entiendan un poquito también en algunos países no se lee el café entonces aquí en México que sepan cómo es una lectura yo me siento frente a ti yo estoy ya frente a ti ¿qué hacemos para que me leas el café? te doy una taza blanca una taza especial se le pone se le coloca café turco también es un café especial tiene que ser turco y tú eres el que vas a manejar todo tú le vas a echar el agua tú le vas a echar el café porque tiene que tener tu esencia y tus manos ok y vas a mover nueve meses el café y te lo tomas con el grano es con el grano cuando tú lo tomas lo vas a tomar en todas las lados del café y ya cuando termines yo voy a empezar con la lectura ¿algo tiene que ver con los puntos cardinales? sí, presente el pasado el futuro el amor y la salud ok ¿qué se ve en ese café? ¿qué ves tú? depende la persona y la energía lo que yo le tenga que mostrar se marca más de un lado pero se pueden marcar signos de dinero que es que le verben económicamente a la persona se pueden marcar algunas cruces que podría venir como una muerte de alguna persona cercana se marcan también animales alacranes si tienes algún enemigo o alguien que te quiera hacer algo se empiezan a marcar los objetos entonces ya uno lo va analizando y dices ah bueno veo un alacrán pero también puedo ver un perro y veo la ziuleta de una persona entonces una persona si vemos un perro que es fiel una persona cercana a ti una amiga te puede llegar a traicionar ok o sea todo tiene su simbolismo y si tienes una persona que no te quiere aparece el inicial de la persona ok ya sea A o B es una escuela especial holística ok oye es interesante que al principio te voy a hacer una pregunta bien bien este ruda al principio tú creías en esto porque tienes dos años o sea tienes puedo decir tu edad bueno tú no tienes problema con eso tienes 35 años 33 años tú no hiciste nada de esto o sea tienes dos años en esto pero antes ¿cómo iniciaste? no siempre he tenido el don ok siempre he tenido el don pero ya de manera profesional se puede decir estudiando técnicas para ayudar a las personas tiene dos años pero siempre has creído en esto que si existe que es real y todo nunca dudaste a veces sí a veces uno pues también le da miedo y dices es lo correcto si le digo a esta persona esto será lo adecuado pero ya cuando le dices mira yo veo esto y esto y esto te dicen sí tiene que ver con lo que yo hago pero es creer en ti lo principal es que tú tienes que creer en ti creer en esa voz que te dice dile a la persona yo sé que esto que le vas a decir le va a ayudar arreglar algunas partes de su vida y puede ser una solución o apoyarlo o sea si está en momentos de crisis poderle dar como mira pasa esta situación pero te vamos a ayudar con esto y esto y esto es que tengo una persona que nos contó una historia en donde ella se iba a retirar en sus primeros meses de tarotista porque le pasaba mucho que a ver te va a pasar esto no pues yo ni pareja tengo vas a te van a robar tu carro ni carro tengo te van o sea todo mal 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 y decía es que yo llegué en un momento a creer que esto era un chantaje o sea en algún momento ella pensó y dijo esto no sirve o sea yo fui a un curso pero ahora que lo estoy practicando ya con pacientes con clientes no me sale entonces es muy cierto que tienes que creer en ti o sea a lo mejor ella no tenía esa esa creencia esa fe en sí misma y no le salía nada te llegó a pasar en algún momento te ha pasado que llegas con un cliente y te dice oye Victoria tú o sea todo el panorama que me estás dando no lo entiendo o sea parece que estás leyendo otra persona se molesta a mí casi no me pasa normalmente las personas cuando van las cartas sale lo que es porque ellas las agarran ellas escogen las cartas y sale la esencia de lo que son las personas y yo siempre me conecto con mis cartas antes de empezar alguna lectura yo si las abrazo y les digo ayúdenme bien a esta persona que puede encontrar la respuesta que ella necesita para su crecimiento y evolución espiritual y las cartas se conectan mágicamente y la gente sale la respuesta que necesita tú eres muy espiritual sin estar en tu consultorio todo tu tiempo al 100% eres espiritual sí eres muy de sentir tú llegas y ahorita estuvimos bueno no tuvimos tanto tiempo ya viste las ocupaciones que tenemos que estamos siempre a la carrera pero lo poquito que hicimos siempre eres una persona que está tratando de ver lo espiritual conectarse con la gente no solamente conocerlos sino hacer un vínculo eso te ayuda y te voy a hacer esta pregunta porque es dura te ayuda o te perjudica en tu en tu formación porque dicen que tienen que ser muy frías o sea tú ves personas que van a morir niños tú ves gente que está sufriendo gente que le están siendo infiel gente que le están robando tú que eres una persona que se conecta tanto espiritual energéticamente ¿te afecta cuando estás trabajando? no yo tengo que estar fuerte para la persona tengo que ser con tensión estoy aquí te voy a ayudar este es el problema si es grave pero ¿qué vamos a hacer? te voy a dar terapia floral te voy a hacer alguna técnica que cuando tú vengas a verme tengas la certeza de que vas a salir bien ¿has llorado? en dos ocasiones pero no en frente de las personas me lloro ya cuando ellos se van es duro ¿se puede saber obviamente omitiendo casos? de niños me llevan al niño a que yo le pueda ayudar en algo mi hijo está muy mal no puede dormir se orina mucho ya que se descubrió que hubo el abuso y para mí es muy fuerte ¿cómo superas o cómo afrontas que un niño qué edad tenía cinco años él te lo dijo o salió la mamá la mamá me dijo quiero que atiendas a mi hijo porque mi hijo estaba pasando por esta situación pero yo siempre con la manera más respetuosa le dije primero canalízate con una psicóloga para que pueda llevar ese tratamiento pero vamos del lado espiritual a hacer lo que esté en mis manos para poderlo ayudar para que pueda descansar porque el niño tenía muchísimas pesadillas ya no podía dormir en las noches ¿fue duro estar frente a ese niño? sí ¿cuánto tiempo estuviste ayudándolo? sí es un proceso largo cuando pasan ese tipo de situaciones sí se recomienda que la persona esté yendo cada 15 días o cada mes ¿la primera vez fue cuando lloraste? sí ¿aguantaste las lágrimas hasta que se fue? sí hasta que se fue el niño y la mamá también estaba muy inconsolable y tienes tú que ser contención para ellos yo tengo la seguridad de que yo te voy a ayudar en lo que esté en mis manos ¿sentiste impotencia en algún momento? sí digo porque eres una persona que trabaja las artes de alta magia pero pero eres una persona es un ser humano ¿en algún momento sentiste o tuviste la necesidad de decirles permítame tantito voy al baño o algo porque no aguantas de hecho la mamá me dijo mira yo sé que tú no te dedicas a nada oscuro pero quiero que me des el teléfono o el contacto de una persona que practique magia negra lo hiciste porque quiero hacerle daño a la persona lo hiciste no es que es difícil digo a ti no te iba a pasar nada tú no estás haciendo absolutamente nada pero las personas no saben que hay una ley divina y esa ley divina va a crearles más karma a quien hace daño que a quien violó desgraciadamente se les regresa horrible no hay forma de pagar un karma o sea un karma es lo más horrible que pueda cargar alguien hay gente que ahorita está pues botando sus bebés no saben qué karma van a tener en algún momento te llega mucha gente que está sufriendo porque ya están arrepentidos de que tuvieron un legrado de que ellos por ellos mismos por su decisión perdieron un bebé ahorita que está esta ley que les permite sí sí me han llegado clientas que se les apoya para que no aborten a los a los bebés y cuando ya lo hicieron también se también se apoya también se apoya sí también se tienes que sanarla lo tengas tienes que ayudar a la persona emocional porque tal vez el proceso que ya esta persona vive es muy complicado pero también aborten también es de respetar y también ayudarla porque es una pérdida y cada quien sabe sus secretos y sabe por qué lo hizo y qué circunstancias la llevaron a poder cometer este acto para la sociedad es muy fácil pronunciar palabras yo estoy soy provida no saben lo difícil que es del contra o sea que digas no no estoy en contra de que alguien pierda su bebé no estoy en contra pero uno como hombre pues a lo mejor es fácil a lo mejor como una mujer que no está embarazada o que no no tiene ese problema es fácil pero así hay una ley así está está legalizado porque está legalizado así hay a los mejores hospitales ya ahora hay muchos hospitales que se dedican 100% a eso porque con la legalización se abrió con la se abrió mucho este panorama entonces hay hospitales que en sus páginas está el servicio ahí como tal pero lo que siente una mujer al hacerlo es totalmente diferente al panorama que vemos por fuera muchos podrían juzgarlas y decir lo hizo por cobarde claro pero ya cuando estás ahí tanto las que han abortado provocado como las que también se aborta el bebé natural lluevo la misma situación de dolor claro no es como que alguien lo viva más que otra las dos personas lo viven con la misma intensidad cuando se les ayuda tal vez son secretos de no lo digas eso está mal se murió ya no se habla de eso y las personas se van guardando esos secretos y al menos las personas que han llegado conmigo que han abortado provocado yo no veo que ellas estén bien ellas guardan un secreto muy profundo y muchísimo dolor en ellas y mucha culpa tú lo sientes desde que llegan sí y se trabaja con ellas y tú las ves emocionalmente que no están bien y te dicen yo me siento muy culpable me siento mal yo no sé qué hacer qué técnica me recomiendas para poder ir superando esta pérdida te ha tocado hacer trascender a esas a esas bebés a esos angelitos sí y también darles un nombre cómo exactamente exactamente eso y eso es súper importante porque a nosotros nos han pedido mucho híjole lo voy a decir abiertamente Omar yo fui una tonta di a mi hijo al universo se fue y hoy estoy arrepentidísima lo sueño y lo peor es que como yo no lo deseaba no sé ni cómo llamarlo y él me dice mamá en mis sueños y yo no sé y yo siento feo decirle mi bebé mi niño mi amor porque no tiene un nombre eso es muy importante darles un nombre y darles el lugar que les corresponde hasta en familiarmente si tu hijo fue el primer hijo aunque falleció les tienes que dar un nombre y reconocerlos como primer hijo y el segundo que nace vivo reconocerlo como el segundo aunque no lo digas tal vez al niño a tus hijos pero tú internamente saber que tu hijo que nace el otro hijo que nace vivo es tu segundo hijo y el primero que falleció es tu primer hijo o sea darles un lugar en la familia y un nombre eso es súper importante y que no repitan los nombres de las personas que fallecieron ejemplo el primer hijo ya tenía su nombre destinado y se lo pones al segundo hijo que si vivió eso no lo hagan porque el espíritu o la esencia de ese primer niño se absorbe al otro niño por eso el otro niño no sabe que identidad tiene pero hay gente que lo hace a propósito porque piensa que va a renacer en su segundo hijo y no es cierto cada uno somos identidad tenemos perdón cada uno somos una identidad diferente ese error es muy común que le ponen igual al al nonato pero ahí tú haces un proceso especial para que trascienda y para darle el nombre es un proceso me pregunto esto porque al principio yo creo que es duro pero cuando terminan estas madres de un proceso contigo de darle nombre y de hacerle trascender cómo terminan cambia su semblante cómo se siente eso es también este una una dinámica especial también se hace por medio de meditación se escriben cartas a esos niños no nacidos se les da un nombre y ellas llevan un regalo especial para ese niño que bonito y se les dice ellas les van a decir al niño todo lo que ellas sintieron y qué fue lo que ellas sintieron que las las llevó a tomar esa decisión contarles la verdad de ese niño yo tomé esta decisión por cobarde por tristeza por falta del dinero por no querer crecer hay muchos motivos que orillan a las personas a hacerlo y también la gente que fallecen sus bebés ya naturalmente también darles ese lugar oye hacen una catarsis ahí contigo son fuertes sí me imagino no es de oye yo no te quise tener yo no te quise tener perdón o sea es algo ser sincera tienes que ser sincera con ese bebé te pega es que digo es difícil ver a una mujer sufriendo enfrente por un bebé y tú que tienes esta sensibilidad más desarrollada estás sintiendo todo eso te está llegando cómo quitas cómo te quitas de la mente cómo te quitas del alma cómo te quitas de tu ser físicamente toda esa energía ¿qué haces cuando termina un proceso tan fuerte como ese? ¿sabes qué es lo que más me llena como de felicidad? cuando terminan esas sesiones y las mujeres me abrazan muy fuerte y lloran me dicen gracias no sabes lo que me liberaste el decirme gracias hiciste bien tu trabajo para mí lo es todo es como ah lo hice bien me libero pero también yo le estoy ayudando a ella claro es algo que como dices te llena completamente o sea al principio es duro y estar soportando ver pasar y escuchar la vida de una persona pero yo creo que ese abrazo es tu pago porque yo soy contención los terapeutas somos contención te contenemos estamos para ti no estamos para juzgarte estoy para ayudarte ¿te ha tocado una persona que salga de sus cabales que tenga alguna entidad fuerte? sí sí me han tocado dos personas que sí hasta yo me asusté mucho en el momento de la terapia al estar con ellos que yo no estaba sola en ese momento no había nadie en la oficina y sí temía por mi integridad o sea estaba sola sí ok ok sí o sea sí también es delicado la gente que nos dedicamos a esto no sabes qué persona es la que va a llegar contigo y que en qué grado de crisis esté que pueda a ti afectarte o dañarte hay personas con trastorno de personalidad que son riesgosas sí porque se puede meter el otro yo o bueno la otra personalidad la extrema o la la límite y y puede haber algún algún riesgo tienes compañeros de labor de formación que les haya tocado algún ser que se haya manifestado en ese momento sí sí me han contado unas historias muy fuertes de posesiones y que la bueno la persona que está poseída si te dice unas cosas bien tremendas como si te conociera porque se meten también como como en tu mente claro de tú eres esto y tú le temes a esto y te da miedo esto y esto y esto y en algún momento eso me pasó con un cliente que estábamos platicando y entramos a un tema que me imagino que le afectaba mucho a esta persona y me dijo tú estás aquí para decirme esto pero ahora yo también te tengo que decir esto y me dijo unas cosas tan horribles de miedos que obviamente yo tengo y dije no esta persona sí está poseída ¿se puede saber uno el más light para no entrar en tu vida privada tan a fondo? son cosas medio fuertes son cosas un poquito fuertes pero bueno entre tantas hasta cambió tu semblante sí entre tantas cosas que que me dijo me dijo sobre un suceso que yo viví de niña me dijo tú viviste este suceso ok y yo sé que a ti te afectó en esto y es en esto y en esto y por eso eres como eres en la actualidad por esto pero fue algo muy específico que yo viví que obviamente no lo quiero comentar porque fue algo duro y muy difícil para mí pero me dijo como si me conociera claro estamos a sabiendas de que no era esa persona o sea una entidad está hablando aparte de las entidades uno cree que los demonios y que todas estas entidades de bajo astral son unos tontos son seres sabios o sea por algo fueron desterrados por algo muchos de ellos se fueron por voluntad propia pero hay algunos que tienen el don de la sabiduría entonces estamos contra entidades y contra seres contra fuerzas que saben lo que hacen saben dónde pegarnos ahí te desarmó sí porque dices ¿cómo me conoces? ¿por qué me estás diciendo estas cosas? ¿cómo sabes que yo no puedo dormir con la luz apagada? ¿o cómo sabes que a mí me da miedo estas y estas situaciones o que tuve un percance con esta persona? ¿cómo lo sabes? pero en ese momento tiene que entrar la calma y decir a ver yo estoy para ayudarlo a él ¿la contención que hablas? a la contención entonces se bloquea para mí siempre está también San Miguel de Arcángel entra Dios bueno comenzamos entramos en lo tuyo muchísimas gracias por la información que me diste pero no quiero más gracias y se calmó y se calmó la persona ¿qué hubiera pasado? ¿tienes algún tipo de contingencia o algún tipo de respuesta a contingencia de alguien que se lleve a posicionar en tu consultorio? de entrada yo sé que está mal pero sí tengo un gas pimienta primero ok ok perfecto siempre tengo las puertas abiertas desde la entrada hasta la salida por si pasa algo que esté fuera de mi control yo pueda salir corriendo ok porque es que estás expuesta a cualquier tipo de ataque o sea eso es un hecho energético espiritual este astral porque puede llegar alguien que estás abriendo una puerta y entra alguien de forma astral y se los se los este a lo mejor no procede una ejecución pero sí sí te deja tirada y te deja noqueada por son fuerzas que desconocemos muchas veces tú te proteges me dices con San Miguel Arcángel con Dios obviamente y algo físico que tú tengas a la mano aparte del gas pimienta que está perfecto también un VAT tiene un VAT o algo ¿cómo te proteges? ¿tienes amuletos escapularios? sí lo que es en la parte del ombligo yo siempre me protejo con cuarzos el cuarzo que sea o un OMI que es obsidiana especiales para el ombligo y siempre me protejo de ese tipo de energía siempre protéganse con un OMI en el ombligo y más cuando van a estar también con muchísimas personas o que trabajan en lugares con muchísima con muchísima gente tápense el ombligo o un calzón rojo hasta el ombligo que te tape el ombligo es buenísimo ese puede ser es buenísimo taparte con un calzón rojo hasta la cintura del ombligo mexicano que no se haya puesto uno de esos en fin de año no es mexicano que ese es como más el tema del amor sí el 14 de febrero también creo lo han usado pero creo que nada más es fin de año amarillo dinero rojo amor este no sé si has escuchado esa sí pero el rojo es protección y si tienes malas vibras en tu trabajo yo les recomiendo a la gente que está teniendo problemas con sus jefes o sus compañeros de trabajo y que ya es un ambiente ya muy difícil para ellos sí colóquense un calzón rojo hasta la cintura o cúbranse el ombligo ok ok un calzón rojo fíjate que eso tiene mucho que ver también con la psicología porque cuando tú vas a pedir un trabajo se recomienda que si vas de traje lleves una corbata roja porque así de esa manera rompes la intimidación que la persona que te va a entrevistar hace sobre de ti porque el rojo no lo deja llegar a ti es una protección el rojo lo intimida intimidas tú más con una corbata roja a esa persona que te está entrevistando que él a ti o sea ese sí tiene que ver mucho aparte el rojo es muy poderoso es bueno en algunas cosas y es malo en otras se dice que cuando compres tu primer carro y no sepas manejar muy bien no lo compres en rojo porque atrae los golpes y estadísticamente los carros que más chocan son rojos eso es de estadística entonces digo el rojo es muy bueno en ciertos casos y no tan bueno en otros casos estaría bien hacer un blog acerca de los colores porque son muy importantes y en la psicología y en las empresas lo manejan mucho hasta en los negocios subliminal y todo esto tú lo manejas ahorita tú traes el púrpura que el púrpura es sabiduría es un color creo que le llaman el color de Dios es un color muy poderoso y color de la transmutación y color de la transmutación y ahorita que tú tocabas este tema del coche rojo o los coches también la posición en la que chocas tiene un porqué ok el chocar de frente es estás viendo mucho hacia el futuro el que te choquen de atrás es estás viendo mucho hacia el pasado y los lados es tu presente no estás queriendo ver cosas en tu presente algo estás haciendo mal que estás estropeando tu propio presente no sabía eso fíjate todos los días se aprende algo interesante a ver déjame ocurrir no yo sí choqué he chocado como unas cinco veces cuatro veces pero si todas fueron adelante o atrás fíjate veo mucho para el pasado y mucho del futuro y mucho del futuro tengo que ver más al presente oye Victoria qué gusto que estés aquí estamos a un poquito más ya de la mitad de hecho ya vamos a entrar a la recta final redes sociales estás muy activa en TikTok yo platiqué con la producción y le dije oye me gusta mucho que ya pone un fondo utilices ya algunos audios hay predeterminados luces ya te iluminas y apareces con estos vestuarios ¿qué te llevó a hacerlo? ¿por qué lo estás elaborando? mira Omar hay muchísimas personas que están muy tristes y que ven este tipo de contenidos y si tú puedes en alguna persona que te ve causar también como ayuda como una sonrisa para mí lo es todo también ayudar a las personas y que te vean que estás alegre que estás feliz y que puedas llamar la atención de alguien que tal vez ese día tiene un día muy triste y dice ay no sé qué está haciendo ella pero me llama la atención lo que está haciendo y cómo está vestida o sea llamarle la atención porque al final nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas y hay personas que irán con tu estilo hay personas que no pero a mí me gusta mucho como llamar la atención para que las personas atraer a las personas y véanme te puedo ayudar a mí me llamaste la atención porque yo conocí a Victoria Holística como una persona normal espiritual y de repente me viene la sugerencia porque nos seguimos en TikTok ahorita vamos a decir tus redes y de repente dije yo no la conozco no sé es Victoria que era el nombre de Victoria Holística y dije ya es una bruja sí hubo un cambio una transmutación en ti misma también sí también no y aparte mira uno dice siempre siempre tienes que hacer lo que tu corazón te nazca si te gusta decirte de rojo vístete de rojo si algo te dice ponte una capa ponte una capa no hay que no hay que dejarnos que por otras personas o los comentarios negativos de alguien sea de tu familia de tus parejas o de los amigos tú dejes de ser tú o decir o ser lo que tú eres por complacer a las personas claro y yo sin miedo digo yo quiero hacer esto yo también quiero ponerme mi capa y no me va a importar lo que me digan los demás porque yo sé que no lo hago con una mala intención y que lo disfruto y me divierto mucho con las personas cuando estamos interactuando haciendo labs lives haciendo lecturas de tarot en vivo tú estos tienes un día especial para hacerlo ya voy a poner días especiales porque tengo tanta carga de trabajo que en verdad que termino tan cansada que yo cuando estoy haciendo lives y lecturas de tarot me gusta hacerlo más acertera acertera posible y ya no tengo tiempo ya no me da tiempo con las terapias pero voy a volver a retomar todo esto de los live tu tiktok se llama victoria holística victoria holística en donde más tienes presencia en instagram time victoria holística y facebook victoria holística cdmx victoria holística cdmx en facebook en tiktok y en instagram instagram victoria holística a secas si a secas ah te dejó que bueno porque digo no tuviste que usar números ni nada extra que bueno oye victoria como como ves digo tu nombras mucho de ver el presente yo vi un cambio muy fuerte en estos cinco meses traes otras técnicas no es que otra técnica has aprendido y la pregunta es híjole se puede nombrar lo que vas a aprender o lo dejamos para una tercera sesión lo dejamos para una tercera sesión lo dejamos de sorpresa va nada más cuéntanos tantito haznos no nos hagas ningún spoiler porque sabemos por qué no puedes comentarlo es algo secreto hasta ahorita pero qué tipo de sanaciones vas a poder hacer con esa nueva técnica que vas a aprender van a ser técnicas con los extraterrestres ok sanación con extraterrestres y desde la primera sesión vas a ver resultados ok pero resultados increíbles es fuerte esto que pueden llegar a quitar el alcoholismo la drogadicción en una sola sesión en una sola sesión hasta ahí de hecho muy pocas personas en el mundo manejan esa técnica ok ¿cuándo empiezas? en noviembre en noviembre empiezas tú adiestramiento ¿cuándo se termina? en diciembre es un mes pero no cualquiera puede esta técnica si necesitas como que un adiestramiento previo un propediótico sí a que tú ya sabes manejar diferentes terapias sí la voy a tomar directamente con la persona que inventó esta técnica o la creo ok oye y viene de Europa entonces si tiene casi no viene para México y la voy a ir a tomar ¿nos regalas una tercera entrevista cuando lo hayas terminado? sí con mucho gusto sería padrísimo y nos puedes hacer una demostración en esa es más voy a comprar hasta un diván para que ¿qué se necesita? ¿una camita? ¿un diván? yo tengo yo tengo mi equipo yo lo podría traer ¿nos regalas en una tercera? así una una demostración de cómo se podría trabajar no sería padrísimo y tú estás tocando este cuestiones y problemáticas mundiales o sea drogadismo y alcoholismo sabemos que son enfermedades hoy sabemos antes bueno era el tío borracho porque quiere no hoy sabemos que es una enfermedad psicosomática es una enfermedad que va creciendo es suave y gradual no se da uno cuenta cuando ya la tiene ya es demasiado tarde pero hay un programa que tiene desde mil junio de 1965 que lo lo creo no sé si estoy bien o estoy mal pero creo que es junio de 1965 que se llama Alcohólicos Anónimos es un programa que se hizo con terapeutas con psicólogos con religión que se hizo juntando diferentes disciplinas con la medicina y hasta ellos el proceso es de pasos son 12 pasos son muchas terapias mucha mucho tocar fondo y me asombra que digo lo que no hizo Billy Bob que son los creadores de este movimiento entre otros colegas y expertos que en una sola sesión puedas quitar de tajo porque es de raíz sabemos que que viene de raíz por problemáticas ese síntoma del alcoholismo y de la drogadicción ¿cuántas personas en México están trabajando eso ahorita? muy pocas ¿sí? son muy pocas y tú vas a ser una de ellas o sea vas a subir de nivel muy cañón ¿se necesita un lugar especial para hacerlo o en tu consultorio? no, en el consultorio nada más es aprender la técnica y ya con la técnica y los estudios ya yo lo puedo impartir ¿necesitas alguna capacidad especial para hacerlo? o sea ¿sí tener un adiestramiento anterior? poderte conectar primero que nada poderte conectar con lo que con la creación con el universo con Dios primero tener una conexión y con la conexión ya ellos te van a mostrar esa información ¿cómo llegó a ti esa invitación? por medio también de clientes ok de clientes que me dijo va a haber esta persona y esta persona casi no viene y yo te recomendaría que esta técnica que aprendas te va a abrir las puertas también va a estar muy cañón y dije sí, sí la voy a tomar ¿qué otra cosa aparte del alcoholismo y la drogadicción podemos quitar con esa técnica? depresión ¿ansiedad? ansiedad y de hecho te abre también las puertas del amor trabaja muchos aspectos esa técnica pero con una sola sesión se abren muchas áreas de tu vida para bien me decía una persona que es muy muy sabia también como tú me dijo que muchas veces no somos exitosos en el amor porque no estamos buscando una pareja estamos buscando a nuestro papá estamos buscando a nuestra mamá estamos ese tipo de correcciones me imagino que son las que va a ser este programa o esta esta actividad esta terapia porque la realidad es que no el ser humano está hecho para amar desgraciadamente no sabemos cómo no nos enseñaron cómo y por todas esas carencias que tuvimos emocionales de jóvenes de chicos pues buscamos a nuestras familiares y una mujer no tuvo papá pues busca en sus parejas a su papá eso es de raíz también va a haber algún tipo de terapia alterna para curar eso o va a ser también directo en una sola sesión se va a poder hacer en una sola sesión o sea vas a entrar de raíz y sacar todo sí hay contraindicaciones en ti a lo mejor en los pacientes no pero en ti al aprender esta técnica a lo mejor al tener ya este contacto con nuestros hermanos mayores vas a estar en riesgo en algún momento mira haciendo cualquier terapia siempre estás en riesgo Omar yo yo cada que ayudo a las personas también yo tengo que ir a ayudarme con técnicas siempre no puedo yo dejarme de curar o autocurar porque absorbo la energía de las personas y muchos de los terapeutas que me están viendo en estos momentos saben que ellos también terminan muy cansados y terminan mal tanto yo los ayudo a mis terapeutas a los terapeutas a mis colegas como ellos también me ayudan a mí es una es recíproco o sea oye y se cobran como es el manejo ahí en las terapias no depende de la persona depende del terapeuta hay terapeutas que decimos nos pagamos con haciéndonos terapias o pagamos igual con dinero literal me costó 500 ah bueno 500 mi terapia 500 la tuya y nos damos el dinero y no es de ahí de ahí de que ah no pues yo cobro 5 mil tú cobras 500 porque quieres no no son super buena onda la verdad son gente que está dispuesta a compartir y dispuesta a ayudarte ok he escuchado algunos hay gente que es muy recelosa de la información que llegan a manejar pero mira en esta vida tú lo sabes Omar nos vamos llegamos sin nada y llegamos sin nada claro y lo más valioso es toda la información que puedas saber para poder ayudar a las personas es lo principal o sea es lo principal no me voy a llevar nada y todo lo que yo pueda compartir adelante sabiduría no compartida no distribuida es sabiduría perdida así es que de hecho te voy a contar algo tengo algunos clientes tengo una una clienta que es coleccionista de duendes ok y cuando yo le hago sus terapias yo me conecto con los duendes para poder darle información que ella necesita de hecho ya yo ni canalizo yo nada más canalizo a sus duendes y sus duendes me dicen va a pasar esto y esto y esto y dile esto y esto y esto y pasa ¿de dónde se puede saber? ¿de Estados Unidos? ajá creo que sí sí es de Estados Unidos ok porque tengo una seguidora que es tiene muchísimos duendes sí y está muy contenta son coleccionistas bueno ella es coleccionista y entran los duendes y me dicen dile esto y esto y son súper certeros pero ellos también me permiten poderme conectar con ellos para poderles dar la información creo que les tienes que pedir permiso a ellos antes de trabajar con ellos se les pide permiso ¿se puede saber un poquito? mira te voy a decir un ejemplo de lo que me pasé en una de las sesiones ¿te pasa un duende? ¿vale? ¿quieres que te pase un duende? a ver producción ahí por favor me buscan un duende por favor ahí tengo que tener varios este es que no creo que tengo más elfos por ahí debe de estar ahí ya por favor a ver vamos disculpen la interrupción pero este me gustaría que fuera más explícito este es un duende está activado si lo sientes él se llama Hans se llama Hans y este te presento a Hans él es español viene directamente de por allá de los otros lados del charco y no lo aguantaban ya en la familia ya le estaba haciendo muchas cosas a los niños ¿cómo trabajas con duendes? ¿cómo es este pedir permiso? ¿se trata diferente que una persona me imagino? sí ellos inmediatamente cuando tú estás con ellos sabes si se quieren comunicar porque vas sintiendo la información que te va diciendo el duende y cuando también ves un duende y no te quiere dar información es que ese duende no quiere hablar contigo ok ¿él cómo lo sientes? ah inmediatamente cuando me traen al duende dice yo solo te voy a dar la información que Omar necesita saber él es muy receloso de las cosas él es muy cuidadoso con su información y hay que respetar también hasta donde puedes decirle a él porque yo lo cuido yo protejo a su familia y si yo no quiero que sepas algo de él no lo vas a saber ah si me cuida él te cuida ah porque yo pensé que no me cuidaba yo hasta ya lo iba a correr de aquí pero mira que bueno que me cuide el Hans él puede bloquear los pensamientos de una persona negativa que tenga hacia ti fíjate que me han dicho mucho eso no solamente de Hans me han dicho tengo muchas cosas que estuvieron en situaciones donde hubo tragedias fuertes tengo de un ese libro que ves ahí en la bolsa es de un boliche donde murió mucha gente en Argentina bueno allá se le llama boliche a un como aquí una disco y así como esas cosas hay mucha gente que me dice es que esas cosas te protegen porque traen muertos ellos no traen muertos ellos traen una esencia natural que traen dentro ellos son elementales ok ellos también tienen una energía una esencia pero si tienen su personalidad muy marcada y de hecho a mí me ha tocado ver que la gente a veces que tiene duendes les va mal económicamente porque ellos les gusta el dinero les gusta lo que brille les tienes que poner un baúl especial un confrecito lleno de dinero de dulces para ellos para que ellos no se lleven tu dinero tienes que poner un baúlito de dinero con dinero real y decir este es para ti o sea decirle esto es tu dinero estos son sus dulces te lo regalo pero con mi dinero no te metas ah le voy a decir a Hans entonces por favor si hazle un baúl a él como lo sientes le falta algo y como yo soy el dueño de Hans un ejemplo bueno no es dueño es como se podría llamar soy su esclavo que son nuestros amos son o como quien sirve a quien mira él me dice dile que me cuide más que yo le pueda hacer algunos favores dile que hable más conmigo que me cuide más dice quiero mi juguete y mis dulces ok se lo voy a dar si casi ni lo pelo algo en Hans está aquí como decoración pero ya lo voy a tratar como y más porque está activado si está activado y más porque está activado pero él inmediatamente cuando llegó a tu casa fue protección ajá yo entro a protegerte sí pero si necesita que tú le des este lo que es el dinero le des su juguetito pero solo para él y se ha movido en vivo hemos tenido movimientos de él antes estaba colgadito en un te cuentan en el filo de ahí como están colgaditos esos estaba colgadito y este entonces tus patitas sus piernitas las tenía colgando y una persona del público me dijo oye me dijo tu duende que está incómodo entonces estaba incómodo y lo quité de allí lo puse en un lugar más cómodo y ya dejó de moverse sí y él es mucho de energías si la persona no le cae bien no no quiere que esa persona esté ahí si la persona no le cae bien él se va a mover para hacerte saber que no le cae bien esa persona y es para protegerte a ti también es como una alerta para ti de esta persona dice que se vaya pues fíjate como ellos también necesitan atención ¿no? sí o sea no nada más es de tener un muñeco por tenerlo y más que están activados es yo también te voy a cuidar y te voy a proteger de hecho hay duendes que también ayudan contra la depresión ok la tristeza ellos también te ayudan se meten en los pensamientos de las personas fíjate que yo tengo un gatito ahorita no lo tengo aquí se llama Mictlan pero este se le queda viendo mucho a él a él y a un elfo que ese elfo que tengo allí ese nos lo regalaron a tres youtubers porque la familia ya lastimaba mucho a los niños entonces esa cosita chiquita el azul el azul ese lastimaba a los niños y ese tipo de situaciones también personas y estamos hablando de esto y que padre porque personas que tengan elfos que tengan duendes que tengan trolls en sus casas y que no sepan si están activados también te los pueden llevar para que tú cheques si ellos pueden hacerles daños que necesitan y todo que necesitan es como ahorita él ya nos avisó que él quiere su dulce quiere su juguete y que te va a cuidar ok y que le ponga más atención si porque si no te puede hacer maldades un poquito más fuertes nos hace aquí está mi esposa que no me va a dejar mentir Magda no sabes la cantidad de cosas que se pierden aquí en este lugar no te imaginas cosas grandes o sea haz de cuenta que o sea este este detector que no lo bueno no lo ven pero bueno no sé cosas grandes que dices donde puede esconder esto lo esconde digo sabemos que lo manda a otra dimensión o sea y después estás aquí y lo ves frente a ti dices a qué hora lo regresó oye Omar una pregunta a ti alguien te ha traído una muñeca muchas mira tengo una dos esa muñeca sin pilas habla nada más que ni le hables porque empieza bueno solo te voy a decir esto que me está diciendo él dice dile que se deshaga de una de esas muñecas no la sé bien aquí ahorita que terminamos a ver si me dices cuál es porque tengo varias de hecho tengo cajas con cosas tengo muñecas una de las fuertes es esa que ya todos conocen una muñeca de pilas que se llama esa muñeca ¿cómo se llama? la que tiene la cruz invertida en la cabeza en la frente ya la vi tengo otra muñeca ah espérame es que tenemos una muñeca que te voy a contar no aparece es una muñeca que sangraba de su cabeza la teníamos aquí creo que estaba en este o allí y de repente desapareció no la hemos encontrado desde ese momento y en esta casa se escuchan muchos ruidos dice que esa muñeca era una bruja ah fíjate puede ser sí porque no la no la este trajimos de 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 contrabando está Anabel también que esa Anabel es la que está ahí atrás esa es de los años de la Anabel original de los Warren de la de como se llama el Ray de Andol es de la marca o sea puede ser que esa muñeca la estaban haciendo al mismo tiempo en la bodega de Anabel puede ser porque es de los mismos años entonces tengo cosas que sí puede ser fíjate que está sirviendo esto porque hay mucha gente que tiene muñecas en su casa y le pueden hacer daño sí pueden ir contigo puede ser también videollamada sí también videollamada que te muestran la muñeca y diga oye tengo miedo porque mi hija trajo esta muñeca o me regalaron esta muñeca la puedes curar la puedes y puede que la muñeca me diga me quiero ir de aquí me quiero ir de esta casa entonces que la misma muñeca nos indique si ella se quiere ir o se quiere quedar o si se quiere quedar bueno con un juguete un dulce un muñeco alguna comida especial pero ya que nos indique el objeto si quiere estar ahí o se quiere ir porque también hay objetos que no quieren estar aquí también y hay objetos peligrosos sí o sea tenemos muchas historias ya conocidísimas donde por eso estaba lleno en el Museo Warren por los objetos que maltrataban a la gente se te está haciendo un poquito hacia adelante tu capa ahí está perfecto oye Victoria ya estamos terminando te agradezco muchísimo ¿qué más nos puedes decir a las personas no de Hans pero a las personas que que recomiendas tener un troll pero con sus limitantes con sus atenciones sí y con respeto y ellos siempre te van a escoger a ti para que tú estés con ellos tú no los escoges ellos te llaman a ti por ejemplo este elfo ¿sientes que está a gusto aquí o si de plano sí está feliz pero dice que le hace falta más que te comuniques con él aunque sea una vez al mes que platiques ok y que le digas no me no me escondas cosas cuida mis cosas por favor tú estás para cuidar la casa no nos hagas daño o sea tú tienes también que hablarle con cariño a él ok y con respeto y decirle esto es tu espacio esto es tu lugar estas son tus cosas porque a ellos les gusta sentir que tienen algo de pertenencia que algo les pertenece o sea hacerle su espacio como dices entonces y no se estés robando tus cosas o sea decirle no te robes mis cosas por favor respeta estás en esta casa eres bienvenido pero no no toques mis cosas y no las pierdas ellos las personas que nos están que están que les agradezco muchísimo estén viendo este podcast espero les esté encantando lo mismo pasa este es un elfo pero lo mismo pasa con una muñeca la muñeca también puede escondernos cosas puede hacer eso no no todas las muñecas no o sea no no todas las muñecas hay muñecas especiales depende también quién la hizo quién la tocó con sus manos cómo fue creada o hecha esa muñeca la energía de la persona que lo estaba haciendo en esos momentos ok o sea estos estos tipos de elementales ya tienen como su magia como su vida pero hay ciertos juguetes o muñecas que no todos tienen vida ok sí esa muñeca que ves allí ha sonado en vivo se la tengo grabada en vivo le quito las pilas la pongo aquí y suena ha sonado entonces porque ya un muerto o un demonio se meten en esos objetos les gusta y se meten dentro de esos juguetes está muy interesante y ahorita nos ahorita terminando este podcast que nos digas qué muñeca es la que no quiere Hans y vamos a tomar esa fotografía de la muñeca que es la que no quiere que Hans esté aquí para que también sepan en las redes cuál fue la muñeca que él eligió y por algo la eligió porque ha de saber qué trae y qué siente sí que puede ser algo negativo para ti ok oye vamos a repetir tus redes Victoria Holística TikTok Victoria Holística Instagram Victoria Holística CDMX CDMX en Instagram y ¿en dónde más estás? en Facebook en Facebook Victoria Holística Victoria Holística ok ¿tienes un horario de consultas? ahorita aquí están apareciendo tus datos de hecho en todo el programa están apareciendo tus datos pero tienes algún horario porque ahorita tienes casi mil mensajes sin responder entonces ¿qué recomiendas a la gente para que tenga un mayor acercamiento contigo? que te escriba por WhatsApp que te escriba en Instagram que te escriba en TikTok ¿dónde? de Instagram yo los filtro a WhatsApp ok de Instagram los voy filtrando ok para ver si son en línea o son presenciales pero ya yo los voy filtrando pero que me tengan muchísima paciencia por la gran cantidad de mensajes que me llegan nada más les pido eso paciencia pero si les estoy contestando a todos te pueden escribir a cualquier hora y tú ya cuando los veas los vas si ya los voy llenando y si no contestas porque estoy en sesiones ahora tus sesiones de qué horario a qué horario son de 12 del día a máximo 9 de la noche oh si está larguito si terminas si cansada cansada de recibir oye pues te agradezco mucho Victoria no sé si algo ya vimos el café ya vimos las rosas que estás trabajando obviamente la campana tibetana la bola de cristal alguna otra técnica qué tarot es el que manejas el rider el rider ok y qué otra técnica aprendiste ahora que no te vimos curación de ombligo dados adivinatorios dados adivinatorios si he escuchado ese me parece muy interesante lo podemos hablar en la que sigue si y los este curación de ombligo curación de ombligo a ver para finalizar qué onda con el ombligo digo sé que es un órgano muy poderoso que tenemos por ahí entra mucha energía cómo lo haces o en qué casos lo haces solo en algunos casos específicos cuando tienen problemas muy severos con su madre porque el ombligo es la conexión con la madre y cuando tienes problemas severos o fuertes con madre se recomienda hacer esa curación para conectar ese amor que tienes con mamá mamá e hijo ok o sea alguien que venga peleado energéticamente y espiritualmente con su mamá es una de la securación de ombligo una terapia perfecta y también el ombligo tiene un latido especial y a veces está movido de lugar y hay que ajustarlo al ombligo para poder equilibrar también como tu energía hay veces que la gente dice que yo siento como que como el el palpitar en otro lugar y se le va acomodando a ajustarlo adentro del ombligo oye eso es muy importante y de verdad quiero recalcarlo mucho hay veces que sentimos palpitaciones en diferentes como el latir diferentes partes de nuestro cuerpo es más hasta a lo mejor en una pierna a lo mejor en el estómago del otro lado como si el músculo hiciera la función del corazón es eso también el ombligo tiene su propio pulso y hay que ajustarlo para que estés en equilibrio se anda por todos lados menos donde debe de estar alineación con chakras también ok oye que padre pues ojalá que tengas muchísimo más trabajo y te agradecemos mucho que sigas aquí con nosotros y que nos vas a dar esa sorpresa y esa terapia cuando termines la terapia con los ahora si valga la redundancia la terapia con los extraterrestres te vamos a tener aquí y este y vamos a platicar cosas más fuertes te agradezco mucho Victoria algo con lo que te quieras despedir pues muchísimas gracias a ti Omar Dios te bendiga estoy muy contenta de que me abrías las puertas de tu hogar y para concluir me gustaría sonar el cuenco tibetano y la gente lo que alcance percibir o ver llegas a percibir colores o también sientes la energía adelante que este sonido los conecte con la sabiduría con el amor la tranquilidad la conexión con Dios con el universo que todos los obstáculos que estén atravesando en estos momentos sean superados muchas gracias gracias a ti Omar